Música Aja, aja iwa mena mato Inagudani siwa mato Mwksiko, mwksiko na furaji Música Otonimi ghe bunum jeira Música 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 Aja, aja iba mena mato Kina kudani siwa mato Opsiko, opsiko nafura jira Otoni minafura jira Opsiko nafura jira Otoni minafura jira Música Jala si ano farada Kanaf kesi ko humita Nati murte sini ya jama Furumata dabe, rakame Bebana miti, nisheno muamuki yao Yoku bate, kani lalene Karanko, imbehti kana Pero rebe Nagapa mo, shigapa Wantu ndisi laka ni darba Kanaf kene, shif kene Wanu mayani, shigoto Oto malale, malikaba Aja, 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 aaa Aja, marakat de yin Him porsi yo Jalatam tu ruus Inbordio, maracate, inbordio, chalatam tus, inbordio Aja, aja, iba mina mato, inagudani siwa mato Upsiko, upsiko nafura jiria, utonimile mungijira Upsiko nafura jiria, utonimile mungijira Upsiko nafura jiria, utonimile mungijira